La Escuela de Bonsai Online Hoy terminan el chaval, amigos Vamos a trabajar este ficus Este ficus, fijaos que esta Es la parte antigua, la parte vieja La parte madura Y esta es la parte nueva Esta parte nueva de aquí Fijaos, tiene aquí ya un buen grosor Un buen calibre de rama ¿Veis? Tened en cuenta Tened en cuenta Que esto de aquí Es un brotecito que salió En su día se ya Puede hacer 5 o 6 años Fijaos ya el grosor que tiene Fijaos como el alambre se ha clavado Y lo he ido poniendo hacia un lado y hacia otro Para que las marcas vayan dándole un poco de carácter A la rama Y ahora toca Pues trabajar en este árbol Una cosa que tenemos que conseguir En este árbol Es equilibrar la fuerza Si os fijáis lo primero que se os viene a la vista Es que esta zona es muy pesada Y esta zona es más ligera Más liviana ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos pide el instinto Tenemos que aligerar un poco esta zona Y tenemos que dejar que esta se vigorice De esa forma vamos a equilibrar Vamos a parar un poco aquí Y redireccionar un poco allí El ápice también es muy nuevo Porque el antiguo ápice Cuando se cayó la malla del sombrero Lo partió Así que vamos a empezar a trabajar Primero vamos a pinzar un poco esta zona de aquí Que está muy fuerte Como yo Vamos a pinzar esta zona de aquí Que está muy fuerte Pero primero Antes de pinzar Tenemos que colocar cada rama en su sitio Porque si vamos pinzando Y vamos dando forma Y luego las ramas cambian de ubicación Vamos a meter la pata Y para meter la pata Siempre hay tiempo como para cortar Esta rama Si os fijáis Está a una altura diferente Si la bajamos así Queda perfecta Así que es lo que vamos a hacer Vamos a bajar Esa rama Siento el ruido de fondo Pero Me voy a escudar En que fue una votación Democrática Y elegisteis El trabajo con ruido Claro Yo ahora en serio Esto Es o hacer esto O no hacer nada Entonces entiendo Que preferís Los vídeos Con un poco de ruido de fondo Yo levanto la voz A que no haya vídeo Yo también lo preferiría Bien Me he pasado muchísimo Cortando el alambre Pero luego siempre podemos utilizarlo Para otra cosa Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a bajar aquí ¿Veis? Aquí queda perfecto Queda perfecto Así que bajamos aquí Me he pasado muchísimo Con el alambre Luego lo aprovecho Así Vamos a cortar los sobrantes Para no quicharnos luego Cortamos ahí Y cortamos Aquí Ya tenemos esta rama Bien ubicada Esta queda un poco larga Se nos cruza ya demasiado En el frente del árbol Así que a esta vamos A mandarla Al cielo de las ramas de fico A ver Estas copas Si lo dejamos así Se queda un poco Redondo hacia arriba Así que estas ramitas De aquí Al menos alguna así Hay que bajarla Vale Pues ahora vamos a coger Ese trozo de rambla Que ha sobrado ¿Veis como se soluciona rápido? Y cogemos Así Y alambramos Este por aquí Y este por aquí Ya sabéis que este es mi fico favorito De los que hay en mi colección Que no son pocos Yo por mí tendría más Mi mujer me dice Si por ti fuera Tendrías una colección Solo de fico Pues sí ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Veis? Ya ponemos esta ramita Esta ramita Que está así Hacia arriba Ya la ponemos Hacia abajo Y le va a dar Un perfil Mucho más fino A la copa Aquí nos pasa Más o menos lo mismo Aquí nos pasa Un poco lo mismo Lo que pasa es que No me quiero liar Alambrar mucho Porque esto Debe ser un trabajo Más de perfilado Que de Alambrado fino Este árbol Lleva muchísimos años Trabajado Siendo trabajado Y las ramas Están muy bien ubicadas Afortunadamente Por lo menos De la parte Madura La parte nueva Hay que seguir Trabajándola Con ahínco Por supuesto Es más cómodo Trabajar Si el árbol Está desfoliado Pero No Bueno No voy a desfoliar Este árbol Para dos años Porque no hace falta Si habéis escuchado Hablar de quemaduras Foliares Por el sol Y hay gente que dice Que es mentira Que lo leo por ahí No existe la quemadura foliar Después del sol Bueno la voy a quitar Que tontería Esto Enfócame Bueno Esto es una quemadura foliar A causa del sol Las del frío Son muy distintas Las del frío Se ponen Las hojas negras Ah Perdón Otra cosa buena De estar trabajando Aquí dentro Es que hoy hace mucho viento Y podría estar sonando En la cámara El viento Y Molestando un poco Para el sonido Pero No es el caso ¿Veis? De esta forma El resultado Es mucho más fino Y mucho más elegante Vamos a alamblar Estar aquí Ya Y me voy a estar quieto Ya A ver ¿Escucháis el hormigón? Así Carazón Calculan los metros cúbicos De hormigón que hacen falta Compran los metros cúbicos De hormigón que hacen falta Y creo Que han venido metros de menos Por lo que estoy escuchando Por ahí de fondo Así que ahora tendrá que venir Otro camión Yo no sé cuántos camiones Han venido ya Aquí hoy Tiene muchas quemaduras Este árbol Y eso que es un árbol Muy curtido Por los años Por los años que lleva aquí En una exposición total al sol Pero Es que estamos teniendo Mucha, mucha, mucha calor Aquí hay un alambre Que tengo aquí puesto De tensor Sin protección Y está totalmente clavado Así que vamos a liberar Esta rama Porque parece que se ha quedado Ya en su sitio Y si se viene arriba Pues Volvemos a cortar O perdón Volvemos a A poner el tensor Y punto Y esto Ah Es que este tensor Está quitado Porque lo quité yo Pues nada A volver a poner el tensor Bien Bien, 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 bien Bien Vamos a tensarlo Aquí mismo Una buena raíz gorda Para hacer El anclaje Ahora sí Anclaje Y no conexión Así Aunque la verdad Es que ya no se viene Muy arriba Son muchos años Muchos años Bajándole las ramas A este ficus Este es el primer ficus Grande que tengo Este ya lo llevé A exposición Hace 12 años Por primera vez Pero no A con Pero no a concurso Sino una muestra De bonsai Que hicimos En una empresa De electricidad Y De suministro eléctrico Y era una pequeña muestra De la asociación Y claro A mí Que era mi primer bonsai Así grandecito Pues me hacía Mucha ilusión Llevar mi árbol Y que la gente lo viera Luego ya le perdí Yo la gracia A las exposiciones Cuando me fui metiendo Más en serio En el maravilloso mundo De bonsai Yo por eso hago Mi propia exposición En mangafés En Sevilla Una vez al año Que no es una exposición Que es una muestra De bonsai Los bonsai Ni siquiera llevan Mesas de exposición Van con su esterilla abajo Con sus plantitas De acento Y aparte Ponemos figuritas japonesas Y tonterías Es un salón Al fin y al que Es un salón manga Lo que es para que la gente Lo disfrute No es para ganar concursos Ni para que me den un premio El premio Es que a la gente le guste Y que Hay gente Que se ilusione Y que empiece Con el Con el bonsai Este tensor de aquí Si os fijáis Por algún motivo Ha dejado de ser Útil Estos no Estos son fuertes 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 Así que Tan sencillo Como volver A tensarlo Ahí Así Y estas ramas Están muy bien Los tensores Tomando una fuerza Increíble Bueno Pues ya tenemos Estas ramitas Donde las queremos Y ahora sí Y ahora sí Lo que vamos a hacer ya Es darle un pequeño Pinsado De formación Donde vamos a conseguir La forma de nube Y aparte Vamos a frenar Un poco el crecimiento De estas ramas Que están mucho 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 Más fuerte Que la otra Mucho más vigorosa Aun siendo la otra Una rama más joven Que las ramas jóvenes Suelen ser Más vigorosas Que las grandes O sea que las antiguas Que las viejas Que las maduras En este caso La parte antigua Está mucho más ramificada Y mucho más fuerte Mucho más vigorosa Que la parte nueva Así que tenemos Que restarle un poco De ese vigor En realidad No es restarle vigor En realidad Es redistribuirlo Frenar un poco aquí Para que se dispare Un poco por allí Es así de sencillo Fijaos que aquí tenemos Bueno Vamos a seguir por aquí Si veis Si veis En el plano Bidimensional Toda esta parte De aquí Que sale Estoy escuchando Palabrotas Y está bien O sea que Alguien se ha hecho daño Pero bueno No hay mucho más ruido O sea que No es nada grave ¿Veis? Tenemos que darle forma Aquí hay unas ramas Que están muy largas Esta la podemos eliminar Directamente de aquí Y esta También Seguimos por aquí Esta la podemos eliminar Porque está muy larga Pero esta que está aquí Nos viene bien Para tapar un hueco Aquí Así que No solo vamos a dejarla Sino que vamos a ponerle Un agambrito Vamos a aprovechar Que tiene un toconcito ahí Vamos a darle Una vuelta Al toconcito Y nos va a servir ya De anclaje Si os habéis dado cuenta Hecho De conexión Si os habéis dado cuenta Hecho la conexión Por abajo Porque esta rama Quiero subirla Y cerrarla Hacia este lado Eso llega un momento Que no tenéis ni que pensarlo Si quieras Ya Cogéis el automatismo El ejemplo que pongo siempre Es el del carnet de conducir Que Tú cuando estás con el carnet de conducir Si piensas Que si pisas en el embrague Metes la marcha Y todas esas historias Luego llega un momento Que ni siquiera lo piensas Que ya va todo en automático Ni siquiera miras las revoluciones Ya es por el oído O por la O por la funcionalidad del coche No Pues aquí pasa lo mismo Esto cuando lo haces muchas veces Ya ni siquiera tienes que pensarlo Ya va en automático Esto lo regresamos Para cubrir ese hueco de ahí Y por aquí seguimos cortando Para seguir dandole un poco La forma De nube Seguimos cortando sobrantes Seguimos cortando sobrantes Aquí Esta ramita Esta rita que sale hacia abajo Fuera Fuera Las partes de abajo Hay que dejarlas siempre es planas Ya eso ya hemos visto Todavía Como lo veis Bien Esta rita aquí sobra un poco Esta rita aquí sobra un poco Aquí esta está muy larga Pero no la vamos a cortar La vamos a alambrar Cual hemos dicho Esta ¿no? Este es el problema De trabajar con un árbol No desfoliado Con hojas Y además muy poblado Como es este fico Nos complica un poco La existencia Pero merece la pena Así Esto así Y esto Sigo escuchando Para brotar Aparte es Luis El que se ha lastimado Porque lo conozco ya por la voz Ahora salgo Y le pregunto Vamos a seguir trabajando O sea que no puede ser grave Si fuera grave Ya habría salido A por lo menos A interesarme Aquí Vale Esta ramita está seca Aquí esta sobra Bueno Aquí vamos a dejar un pequeño espacio Entre esta y esta Para que Aunque a mi me gusta Que quede todo muy tupido Pero es importante Dejar espacios de aire Para que se diferencie Que son varias ramas Para que no parezca todo Un seto Otra cosa Que es muy común Sobre todo cuando somos novatos Es el tener un árbol Con muchísima ramificación Y simplemente Cortarlo para darle forma Eso no es correcto Hay que hacer los planos De la rama En forma de mano Todos alambrados Y todos formando plano Aunque luego Consigamos O queramos conseguir Un aspecto un poco Pues de seto Pero que es seto Ahí Aquí hay las ramitas cruzadas Fuera ¿Cómo la veis? Está bidimensional Estas hojitas que salen Hacia abajo Las quitamos Que da un aspecto Mucho más limpio Si esto está así Veo una hoja ¿Cuál eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquí Aquí está perfecto ya ¿No? Por aquí dentro Y ahora más aquí Un poquito aquí Son estas de aquí Esta está un poco larga Y esta también Está un poco polvoriento De la obra Nada Que vaya a perjudicar La salud del árbol Si os fijáis Este árbol se trasplantó Hace muy poco Y ha brotado muy bien Muy bien Bueno Vamos a cortar Estas ramitas aquí largas Para dejar un poco de espacio Entre la siguiente Y seguimos por aquí Aquí lo mismo Si aquí cortamos por arriba Para dejar un poco de espacio Aquí cortamos Para por abajo Cortamos las ramas Que salen Y las hojitas Que salen hacia abajo De la misma forma Que le hemos hecho aquí Y dejamos esta separación Que es muy bonita Aquí también cortamos Para que se separe ¿Veis? Aquí no toca ninguna hoja Con ninguna O sea, de la copa de abajo No toca ninguna Con la copa de arriba Y seguimos Pinzando por aquí Para conseguir la forma de nube ¿Veis? Esto es lo bueno De que el árbol esté muy tupido Que nos permite darle Esta forma Con mucha Uy Facilidad ¿Veis? Cortamos por aquí Cortamos por aquí Que pedazo de rama más grande Ah, pero esta rama Es del injerto puente Bien Yo ahora quiero Esta rama de aquí Esta rama de aquí No quiero tocar Las del injerto puente Es porque las del injerto puente Necesito que Sigan creciendo Para que el injerto Se siga fusionando Aquí ¿Veis? Esta vez que le estamos dando La forma de nube Vamos cortando por ahí Por aquí Por aquí vamos a bajarla Un poquito más Y esta de aquí atrás Que nos rompe un poco Esta forma de nubecita Que estamos consiguiendo Aquí así Así Aquí hay una rama seca Aquí hay una ramita seca Y esta está muy larga ¿Veis? Que fácil Hemos conseguido La forma de nube En esta copa Pues así Ahora vamos a seguir Con esta de aquí Esta de aquí Quizás si necesito Un poquito de alambrado ¿Veis? Yo puedo ir cortando aquí ¿No? Y haciendo la forma de nube Esto se me viene larga Muy larga Para conseguir la forma de nube A ver Bueno Vamos a dejar Vamos a Esta está muy larga Pero vamos a dejarla ahí un poco Vamos a cortar esto también Aquí hay una ramita seca Esta es la que acabamos de quitarle El anclaje de ahí abajo Del tensor Esta a mi me interesa Bajarla un poco Ahí Pero sí Aquí voy a tener que ponerle Por lo menos Un alambrito Al menos Un alambre Aquí Por arriba Porque lo que queremos Es Hacer la conexión Que baje Las ramas Y que las abra El alambre A lo mejor Ha sido un poco Demasiado Gordo Pero es que Sin mi dispensador De alambre Me pierdo Es lo que tiene Estar mal acostumbrado A tener comodidades Hay Una aquí Y otra Ah es que no veo bien Con el Con tanta hoja Y otra aquí Y ahora Bajamos Con cuidado De no romper nada Es que claro Cuando está el árbol Tan tupido Hay dos problemas No uno Uno Que no vemos Y otro Que no podemos acceder bien Con las manos Y más si tenéis mis manos Y esta rona de aquí También le vamos a poner Un alambre grueso Para bajarla un poquito Y ya está Es que no os quiero Agambrar mucho Porque este trabajo Debería ser Solo un Un pinzadito Un Como decimos Como lo digo yo Mi mujer De broma Hacerle las puntas A la luz Pues así Lo que pasa es que claro Si quiero que esté perfecto Pues Tengo que dedicarle Todo este tiempo Pero vamos que No es por cuestión De tiempo Es por cuestión De que el árbol Debería estar ya Perfecto Así Y así Vale Bueno pues ahora Debería estar esta rama Perfectamente colocada Para solo pinzar Para solo pinzar Y darle la forma de nube Vamos a ver si sale A la primera Hojita de abajo Fuera Esta ramita De aquí Tirarla un poco Para que todo Se vuelva A su sitio Bien Estas sojas Son enormes Vamos a quitarla Vamos a quitar Esta de aquí Sigue rechando El bigón Uy, uy, uy Así Fijaos Como aquí Hay un espacio Es importante Cuidar esos detalles Vamos a quitar Esta hojita de aquí Para que no toque Con la copa de abajo Tampoco podemos poner Una sombrilla A la rama de abajo Porque Acabaría matándola La falta de luz De sol Esta está muy alta Vamos a quitarla Desde aquí Así Aquí Esta está muy larga También Esta hojita Aquí también Aquí también Quizás esto Un poco apelotonado Todo Vamos a desepa Desapelotonar Vamos a desemperotonar El desemperotonador Que lo desemperotone Buen desemperotonador Se la toma ya Soy yo muy malo Los trabalenguas Además Me equivoco Hablando normal Imaginaos encima Haciendo Cosas difíciles A ver Aquí hay ramas Que se cruzan Esta rama Se cruza mucho Aquí Bueno Puedo cortarla O puedo alambrarla Aquí Un alambrito más Venga Será por alambre La rama La rama está La rama está Empelotonada ¿Quién la desemperotonará? El desemperotonador Que la desemperotone Buen desemperotonador Será Toma Así Me he vuelto a pasar Un montón Cortando Y aparte Ese sobrante Con ese tamaño Difícilmente Lo puedo aprovechar Luego Así que Eso se llama Tirar el dinero Y eso está muy mal A ver Así Bueno Y ahora tenemos Sí Ahora tenemos aquí Esta rama Le tengo puesta yo Un tensor Hacia abajo Porque entiendo Que estaría muy alta Pero claro Ahora Ese tensor Me sobra Sin embargo La rama No La rama No me sobra La rama Oh La La rama Me viene muy bien Para cubrir Un plano Más adelantado Así que Voy a cambiarle El anclaje Que estaba atrás Y se la voy a poner Y se la voy a poner Aquí delante ¿Veis? Oh Dios Miren que fácil Ha sido Bien 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 Bueno pues no Ahora no quiero Ahora quiero Un poco más cerrada Así que la voy a anclar A la rama Esta de aquí Que está Alambrada Ahora sí Me lleva un teléfono Y no lo cojo Odio El teléfono No me gusta nada El teléfono Aunque Tenga que tenerlo Por motivos personales Que no laborales Antes lo tenía Por motivos de trabajo Pero me llevo Muy mal Con el teléfono No me gusta El teléfono No me pidáis El teléfono No lo voy a dar A nadie Mi teléfono Vale Bueno pues ahora Tenemos Dos ramas Que salen Hacia aquí arriba Pero este plano Yo lo quiero cubrir Con esta de aquí Entonces Estas ramas Que salen Directamente Hacia arriba Vamos a mandarla Donde tantas ramas Hemos mandado Al precioso cielo De las ramas De bonsai Una aquí No veo Y otra Ahí Perfecto Y ahora Esta de aquí Queda un poco alto También Además que sale Hacia atrás Así que También la vamos a mandar Al cielo De las ramas Fuera Si os fijáis Ya tenemos hecha Esta copa En forma de nube Pero tiene un hueco Aquí en el centro Tiene un claro Aquí en el centro Ese claro Claro Es lo que nosotros Vamos a cubrir Con esta rama De aquí Entonces no queda Ninguna rama Aquí abajo Que pueda morirse Porque tenemos Esta de sombrilla Y cubre un plano Perfecto que hace falta Por eso esta parte De aquí también Está despoblada Para cubrirla Con esto Lo que hacemos Es cubrir planos Con planos Superiores El árbol Si lo ves desde arriba Está perfectamente cubierto Si lo ves desde el frente Tiene esta parte de aquí fuera Aquí abajo Está despoblado Esta parte de aquí fuera Aquí dentro Está despoblado Y esta parte de aquí arriba De esa forma El árbol está muy poblado Muy tupido Y el sol Llega a todos los puntos Fijaros que bonito Visto desde el frente Ya que lo estoy viendo Ahí en el plano Este Mirad como queda Esta copa Ya muy bien Definida Esta copa Que está muy bien definida Esta copa Que está muy bien definida Y vamos a seguir definiendo Copa A medida que va Estreniendo el árbol Y esta rama de aquí Me mata Porque no quiero Que esté aquí Pero forma parte Del injerto Puente Entonces si la corto Voy a ralentizar El crecimiento Del injerto Y por consiguiente Voy a Ralentizar El cierre De esa gigante Enorme cicatriz Que tiene el árbol ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que lo podemos cortar ya ¿No? Es que fijaos Hasta donde llega la rama Es que claro Mira, yo lo voy a cortar ya Aunque vaya un poco más lento Como este árbol va muy tupido Pues Ah, no puedo No puedo No estoy mentalmente preparado Es que llevo ya años Cerrando esta herida Y no quiero Reglantizarlo Bueno, esta sí la podemos quitar Porque sale en la base Bueno, pues ya hemos quitado Esas ramas Que tanto me molestaba Ahí Ahora lo que pasa Que veo esto un poco despoblado Y no miedo la vida Pero bueno Eso se puede arreglar Con esta de aquí Que no me sirve en principio Para el futuro diseño del árbol O Claro, es que no Es que sale de aquí Entonces una rama Que se cruce de un lado para otro Para Cubrir un hueco Me viene muy mal Lo que sí puedo hacer Atención Mucha atención Es con esta rama Es con esta rama Que yo quería cortar Del injerto puente Puedo cubrir este plano De aquí Y así Dejará de molestarme Para siempre ¿Qué pasa? Que esa rama No está nada ramificada Pero puedo ramificarla Porque soy el ramificador De ramificator Que me llaman en inglés Así que Porque claro Si esta la pongo aquí Aquí Esta sí me puede cubrir Este plano de aquí Y esta Me puede cubrir Esta de aquí Aunque está un poco Larga No, bueno Bueno, bueno Vamos a cortarle un poco aquí Para que brote más atrás Y ramifique Que me va a venir mejor Así está perfecta Perfecta Alguien me dijo en el directo Me preguntó en el directo Si era correcto Darle diseño de juníperos A un árbol Que no era juníperos No me acuerdo Ha caído justo en mi pie Y yo le contesté Que hace muchos años A mí me criticaron mucho Por trabajar un ficus Con diseño de pino Este es mi ficus Con diseño de pino Que yo discrepo por cierto Pero bueno Me da igual Lo importante Es que es mi junípero Digo mi ficus Y me tiene que gustar A mí Y a mí este ficus Me encanta Ya lo sabéis Así que Continuamos ¿Qué hago? Claro porque esta rama Está creciendo muy larga Por aquí en medio Y aunque yo ahora mismo Me ponga a darle forma Al resto de las copas Aquí va a haber una parte Muy desarmada Muy desordenada Que no sé cómo Solucionar sin cortar Porque la otra rama Higertada También tiene Parecía que no Pero también tiene Sus propias ramas Y sus propias hojas Esas hojas Y esas ramas Son muy importantes Para el desarrollo De este Lo que voy a hacer Fijaos Es cortar Lo que voy a hacer Fijaos Es cortar Aquí veréis Dejando O sea Quitando las hojas grandes Y dejando solo Las yemas Bueno Las yemas latentes No Las yemas latentes Se han convertido Ya en pequeños brotes De esa forma Voy a estimular El crecimiento De esos brotes largos Y la rama Va a crecer Mucho más rápido Va a engordar Mucho más rápido Como yo Y Vamos a conseguir Acelerar El crecimiento De ese plantón Que está injertado Para cerrar La cicatriz Y así Algún día Podré cortar Esas ramas Que tampoco Me gusta Mirad También es verdad También es verdad Que si dejo Que engorde Mucho más Para dejar luego Una cicatriz Muy fea Así que yo creo Porque claro Entra Entra Yo creo Que estas dos ramas Están fusionadas En la No Me estoy intentando Engañar Bueno Por lo dicho Vamos a dejar Estas ramas Que crezcan Mucho Aunque me den Una vista Muy desordenada Y ya está El bolsaje es paciencia Me gustas Claro El bolsaje es paciencia Pero cuando Tengo un bonsai Que ya está Muy terminado Como este Y hay una parte Y hay una parte Que me desordena El resto del conjunto Pues la verdad Es que Choca Y te molesta Y te molesta un poco A la vista Te molesta un poco Te choca un poco Entonces bueno Como me estoy Paranrollando un poco Con esta parte Que sale ahí Y que me perturba Y me Disloca la cabeza Voy a ponerme ahora A hacer esta parte De aquí No sé cuánto tiempo Llevamos Pero tenemos que llevar Bastante ya Así que voy a Ir pensando ya En cortar Y yo creo que este vídeo Se va a hacer solo En dos partes No creo que haga falta Mucho más Vamos a alambrar Esta parte de aquí Un poquito Que es la parte nueva Es la parte nueva Aquí esto sería Una pérdida de tiempo De dinero Y Y Marcaría mucho La rama Si la alambráramos Entera Entonces lo que voy a hacer Es sencillamente Esto Voy a poner Un tensorcito Aquí Lo voy a anclar Por ejemplo Aquí Algún día Tendré este bonsai Terminado Entre comillas Ya sabemos Que no hay árboles Terminados Pero ya Sin injertos Sin tensores Y seré El hombre Más feliz del mundo Ya os digo Que este es el árbol Que lleva más años Conmigo De los De los árboles grandes De los ficos grandes Y todos los años Que lo tengo He injertado He puesto tensores He alambrado He hecho todo lo que Le he tenido que hacer Y nunca Lo he visto Terminado Que tú digas Que tú digas Vamos Llamamos bonsai terminado Al bonsai Que ya solo Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo O sea Sus pinzados De las plantes Y tal Pero no hay que estar Haciéndole Torsiones Ni bajándole ramas Ni historias así Bueno Este alambre Todavía es funcional Aunque no demasiado Porque la rama Engordaba mucho Bueno Se lo voy a quitar Vamos a ponerle Una macro Eso Que de viento Perdón Que viento Fuera el alambre Que estaba clavado Así Bueno Yo creo que el vídeo Lo podemos dejar Ya aquí hoy Que no quiero Que sea largo Demasiado Y mañana Vamos a seguir Ya con la parte nueva Y El lápice Que en este caso El lápice No es nada laborioso Como lo es Casi siempre En este caso El lápice Estamos haciendo Un lápice nuevo Porque La malla de sombrero Rompió Ese que está cantando Es el que Se ha lastimado Antes O sea Que no está muy mal Sobrevivirá Sobrevivirá O el golpe Se lo da la cabeza Y está el hombre Ya Desvariando Bien 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 Los famosos Mosqueteros Yo lo veía En la guardería Yo la guardería La hice en Canarias Yo viví en Canarias Tres años De los Dos De los dos A los cinco años Hice una guardería Allí Una guardería Militar Por supuesto Y Me acuerdo Que ponían Allí Los Los Mosqueperro Y su Perratón No se vayan Todavía A uno y más Que recuerdo Más malo Bueno Mirad Como este vídeo Lo vamos a dejar Ya así Hasta mañana Para no hacerlo demasiado largo Y que no sea un ladrillo Y aparte que no tardé yo luego Seis horas en subido el vídeo Quiero que me digáis Queridos míos Queridas mías Este de frente del árbol Esta Aunque esta es Ichi noeda Es la rama principal Mucho más gruesa Que Ni noeda Que es en este caso Yo como soy un maniático Del equilibrio Sobre todo en el caso De los ficus Los pondría a andar incluso Por la cuerda floja Le voy a hacer Esta rama Más larga Que esta Para devolverle el equilibrio Si este árbol Con el movimiento Que tiene la salida De derecha a izquierda Gracias Allí me dijo alguien David tú no ves igual que nosotros Le falta decirme Imbécil Pero es verdad Tenéis razón Yo como lo veo aquí En la pantalla Le digo Espérate Esto entonces De izquierda De derecha Y me hago un lío Claro Lo estáis viendo igual que yo Yo que soy Mucho solo en la cabeza Eso es casi Entonces claro La derecha y la izquierda Ya a partir de ahora No me equivoco Gracias Este árbol que tiene El movimiento de salida De derecha a izquierda Y tiene una rama Muy pesada A la izquierda Puede dar una pequeña Sensación de desequilibrio A mi el desequilibrio En otros árboles Como en los uníperos Por ejemplo O en los ficus O en algunos árboles Que tienden a ser buenos Literatis No me importa Pero en el caso de los ficus Siempre quiero que sean Árboles muy majestuosos Muy anchos Muy bajos Muy gordos Entonces claro Quiero que sea un árbol Muy equilibrado Que sea un árbol Que dé la impresión De la sensación De que lo puedes sacar De la maceta Ponerlo de pie Y que se quede de pie Nunca que sea un árbol Que tú lo pones de pie Con la raíz desnuda Y que da la impresión De que se cae Entonces aparte Del pedazo de la marí Que tiene Que me encanta Voy a hacerle esta rama Muy larga Muy larga Muy larga Muy larga Entonces Fijaos hasta donde llega esta rama La pregunta que os hago Para que me contestéis En el Facebook En Youtube O donde os haga el alma Esta rama de aquí La dejaríais hasta aquí De larga Mirad Para que os hagáis una idea Así Así Bueno esta tenéis un poco más allá Esta aún más aquí Esta de aquí Lo dejaríais así de largo O acortaríais un poco Un poco A lo mejor haciendo Que desaparezca esto de aquí Y dejándolo hasta aquí Esa es la pregunta Yo espero vuestra respuesta En este caso No os voy a decir eso de Si tú dices que cortes Yo corto Y si tú dices que lo dejes larga Yo lo dejo larga No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Porque en este caso Tengo que decidir Según lo vaya viendo O sea que No os voy a hacer caso Para que No vamos a engañar ¿No? Pero Dadme vuestra opinión Así también vais a ver Si tenéis la misma opinión Que yo cuando termine De trabajarlo O no Vamos que eso es una tontería Eso es un poco a gustos Lo dejaríais así de largo Hasta aquí De largo Así Y así de largo Tened en cuenta también Que en este caso Ni no eda Va a estar más baja Que ichi no eda Tiene una caída aquí Siguiendo el movimiento del tronco Que le va a devolver el equilibrio al árbol Lo que no sé Si la voy a hacer Más cortita O mucho más larga Así que dejadme vuestras respuestas Vuestro razonamiento No me digáis que es más larga Porque sí Decid por qué Que todo tiene una lógica Y un sentido Y Mañana Veremos Qué hago Un abrazo Y hasta el próximo vídeo